Esto pasó en Radio Noticias. Quiero contarles algo que tiene que ver con el autocine, porque justamente el estacionamiento del Club 11 Unidos de Mar del Plata se convertirá a partir del 7 de noviembre en el primer autocine de esta ciudad valmiaria. El responsable de prensa justamente de esta propuesta, Draumauchi, contó que el mismo se desarrollará cuatro días, serán los días 7, 8, 14 y 15 del próximo mes en el predio del Club, que se encuentra ubicado en la calle Belisario Roldán 50, donde los marpatenses podrán ver películas disfrutando de la gastronomía al aire libre desde la intimidad de su auto, con su familia, con amigos, o siempre cuidándonos, por supuesto, con los protocolos de salud y de seguridad, teniendo en cuenta el coronavirus. Bueno, este autocine contará con una pantalla LED de 9 metros por 5 y una capacidad de 60 coches que podrán tener la experiencia de vivir clásicos del cine. Así que bueno, el Club 11 Unidos se suma a esta iniciativa del autocine en Mar del Plata. Recordemos que a partir del mes de diciembre también vamos a tener un autocine en la zona donde se encontraba el circo, aquí en Juan Justo, en la zona portuaria, donde se va a colocar un cine que ese sí va a durar toda la temporada de verano. Esta oportunidad solamente va a ser el autocine por cuatro días en el estacionamiento del Club 11 Unidos, y bueno, vamos a poder empezar a disfrutar algunas películas aquí en Mar del Plata con esa nueva modalidad que se usa en diferentes partes del país y también del mundo.